Muy buenas tardes. Este es un encuentro de tertulia sobre filosofía de la ciencia, el cual es un espacio que desarrolla el grupo de investigación filosciencia y es un tiempo de diálogo y comunicación virtual en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con filosofía de la ciencia, su historia, sus debates y controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Es una actividad de extensión del grupo de investigación filosciencia a través del cual se trabajan exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. El objetivo de estas actividades es informar, sensibilizar y difundir ese campo del conocimiento al público en general que pueda estar interesado. Nuestros encuentros son todos los jueves de 6 a 8 p.m. hora colombiana y quienes deseen mayor información pueden escribir a los correos lochoar.unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid.gmail.com. En la tarde de hoy, entonces, dando seguimiento a una secuencia que traemos previamente sobre el tema de componentes en… Relaciones epistemológicas en comparación con tendencias en filosofía de la ciencia. Hemos venido poco a poco desarrollando un documento, un artículo publicado por nuestro colega Luis Francisco Ochoa Rojas y en el cual ya hemos abordado cada una de las sesiones en las cuales se han tomado los apartados de este texto. Para esta ocasión vamos a trabajar la segunda parte y digámoslo así que la parte final de este amplio documento en el cual vamos entonces a tener específicamente una matriz de relaciones epistemológicas en la cual vamos entonces a ir poco a poco abordando parte de esa explicación. Y con ello, pues, también ir haciendo las intervención por parte de cada uno de los que hoy estamos en la tertulia. Y para ello, entonces, vamos a dar la palabra al colega Luis Francisco, quien nos va a hacer una introducción y una ampliación sobre cada una de estas secciones y relaciones que aparecen en dicha matriz. Muchas gracias Astrid, yo no sé si el nivel de volumen que estás teniendo en este momento dentro de la grabación sea lo suficientemente fuerte para que cuando elevamos, subamos el video, los que lo observen puedan tener un audio suficientemente claro y preciso. Entonces, tú revisa ya porque tú eres como la organizadora, entonces, no sé, el nivel del volumen un poco más alto, por favor. Un poco más alto, porque es que estoy pensando en cómo los que vean el video en YouTube lo puedan asumir o no, porque es que hemos tenido a lo largo de nuestra historia algunos problemas en algunos problemas en eso. Y entonces, pues, hoy lo percibo un poquito más bajito. Bueno, aquí ya le coloqué al 100%, esperemos. Perfecto, bueno, con lo que tenemos, perfecto. Te agradezco mucho, Astrid. Vamos. Bien, bueno, un saludo para todas las personas que están acá, los colegas, las colegas que están acá, que se van a unir ahora más tarde. Y para todas las personas que puedan posteriormente observar este video en el canal Tertulia sobre filosofía de la ciencia. En el día de hoy vamos a hacer una revisión panorámica de distintas tendencias que se han dado en los últimos 100 años en la filosofía de la ciencia, en la filosofía general de la ciencia y también en la filosofía de algunas ciencias específicas que han tenido, llamémoslo así, una influencia mayor sobre distintos campos de investigación científica que han pasado de unas disciplinas a otras, inclusive. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Teniendo en cuenta que estuvimos analizando en las últimas tertulias las relaciones epistemológicas entendidas como vínculo o relación entre investigadores, problema de investigación, entiéndase relación sujeto-objeto en la epistemología clásica, habiendo visto también las relaciones entre teoría y práctica científica en la epistemología clásica, que ahora lo entendemos como la construcción de conocimiento científico en términos de teoría versus la práctica de investigación, donde se utilizan diversos modos, formas, métodos de trabajo, lo cual implica no solamente una manera de comprender el conocimiento, sino también las definiciones ontológicas de los sectores sobre los cuales se hacen los procesos de investigación. Y también estuvimos observando la relación entre lo micro y lo macro, entiéndase entre la muestra y la población cuando se asume el principio de que hay una uniformidad en la naturaleza de los fenómenos o problemas de investigación en las distintas ciencias. También, posteriormente, estuvimos observando con algún detalle una historia acerca de la lógica deductiva moderna, de la llamada lógica matemática, que se divide en lógica simbólica, lógica sentencial y lógica matemática, como parte de las lógicas, llamémoslo así, clásicas, y también vimos algo de las lógicas no clásicas, como lógicas paraconsistentes, lógicas trivalentes, polivalentes, tetravalentes, hicimos algunas relaciones, incluso con lo referido a la lógica cuántica. Teniendo en cuenta todo esto que hemos observado, posteriormente examinamos la relación entre conocimiento científico producido con respecto a los intereses, la suma de los intereses de grupos, poblaciones, gremios, corporaciones, asociaciones, estados, fuerzas militares, que intervienen de alguna manera en la dirección o el direccionamiento y la orientación de los proyectos de investigación, donde se muestra claramente que no son solamente los gremios de los investigadores en las distintas áreas científicas los que determinan la dirección de los proyectos de investigación, sino que hay otros intereses de orden que son geopolítico, militar, geoestratégico, por supuesto económico, dinámicas de mercado, intereses financieros y cosas por el estilo que intervienen dentro de esa magna actividad que hoy es de carácter industrial, que es la producción de conocimiento científico y con ello el conocimiento tecnológico donde aparece el concepto necesario de tecnociencia porque los avances en el desarrollo de dispositivos, instrumentos, máquinas, herramientas están también en íntima relación con los hallazgos en las distintas áreas científicas que tienen que ver con la naturaleza y que permiten hacer un uso de la materia y la energía de tal forma que pueden hacerse modificaciones que hacen más eficiente la fabricación de esos instrumentos que por otro lado favorecen la capacidad de crear dispositivos y aparatos para el registro de procesos de investigación en ciencias básicas y por eso se ve cada vez más una relación directa entre las ciencias básicas, ciencias de punta con las ciencias aplicadas conocidas como tecnologías y en esa medida es que hoy vamos conociendo ese concepto de tecnociencia además de que su uso en determinado tipo de interés se considera como tecnociencia también de tipo geoestratégico teniendo en cuenta esos tipos de relación vamos a examinar ahora un cuadro matricial en el cual vamos a hacer una mirada somera genérica por supuesto pueden haber errores y baches porque este cuadro se empezó a construir desde hace más o menos unos 30 años pueden haber mejores explicaciones pero vamos a hacer una aproximación vuelvo a insistir que este cuadro hace parte de la segunda sección del documento relaciones epistemológicas con respecto a las tendencias en filosofía de la ciencia y voy a volver a dejar en la descripción del video el sitio web donde se puede encontrar el documento y se puede descargar para quienes estén interesados pues bien entonces me voy a permitir hacer algunas advertencias en relación con lo que vamos a presentar podemos decir que este cuadro matricial que a continuación voy a presentar debe entenderse tan solo como un perfil general de algunos de los enfoques más importantes en filosofía de la ciencia específicamente en epistemología que han influido en el desarrollo y en la producción de conocimientos tanto en las ciencias puras o ciencias básicas y también en las ciencias aplicadas entiéndase las tecnologías tanto en el siglo 20 y lo que va del 21 se reconoce que lo presentado aquí no tiene en cuenta un desarrollo histórico de las distintas concepciones solamente se hace una expresión diacrónica de acuerdo con las relaciones epistemológicas que hemos visto en las en los anteriores videos que ustedes pueden encontrar en el canal y tampoco no tiene en cuenta las relaciones teóricas que pudieran haber entre los enfoques citados sin embargo en la presentación intentaré hacer algunas relaciones o establecer algunos de esos vínculos que histórica y teóricamente pudieran haber de la misma manera las relaciones epistemológicas que aparecen son algunas que se han considerado pertinentes para contextualizar a los investigadores y aprendices de investigación en las concepciones generales de filosofía de la ciencia y llamémoslo específicamente de filosofía general de la ciencia y que son esa teoría de las relaciones epistemológicas que hemos presentado a lo largo de estas últimas cuatro semanas también se reconoce que las relaciones epistemológicas que se han propuesto obedecen a una visión filosófico científica subyacente que fui construyendo vale decirlo como autor que es discutible por supuesto la cual está fundamentada en la llamada teoría de las relaciones epistemológicas que presentamos en la sección 1 la cual de las en las tertulias pasadas la cual se vincula con la interpretación de las distintas tendencias en aquí presentadas en el día de hoy esto significa que se pueden introducir otras relaciones o cambiar las actuales por otras habría que ver cuáles así como también queda abierta la discusión de la comprensión de las tendencias referidas que como dije desde el principio pueden ser mejorables las caracterizaciones que se han hecho por lo anterior entonces debe tomarse este cuadro matricial como una herramienta de visión panorámica y de ubicación dentro de las distintas filosofías de la ciencia o epistemologías con la posibilidad de que ésta pueda ser mejorada y ampliada pero para los aprendices de filosofía de la ciencia si les puede dar una visión panorámica que les permite entender qué es lo que hay qué es lo que ha habido y qué se mueve actualmente en el campo de la filosofía de la ciencia de otra parte vale decir que las líneas divisorias entre las distintas tendencias siempre se entenderán que no son ni tajantes ni absolutas entre ellas ocurre lo que sucede llamémoslo así con los colores del arco iris donde las diferencias entre los distintos colores obedecen a un cambio gradual a través de un sinnúmero de tonalidades pues de la misma manera entre las distintas tendencias existen algunos aires familiares llamémoslo así y en sus concepciones sobre el conocimiento científico y en su desarrollo dentro de la historia de la filosofía de la ciencia los cuales sirven de puentes entre unas y otras esto haciéndole a algún juego a un planteamiento que en su momento en investigaciones filosóficas planteó con respecto al lenguaje de bienstein pues bien entonces vamos a proceder entonces voy a hacer la presentación para que todas todos la puedan ver y en esa medida le vamos explicando esperamos que pueda ser visible lo mejor que se pueda entonces vamos a ver aquí allí en algún momento pues puede haber en la aparición de unas que son más tempranas que otras en la historia pero no están en un estricto orden tenemos inicialmente entonces dentro de las tendencias de la filosofía de la ciencia tres que vamos a presentar que se pueden considerar que aparecieron hace ya mucho tiempo pero que están consolidadas dentro del siglo 20 que son el empirismo el positivismo lógico y el estructuralismo francés vamos a encontrar el deseo que lo miren por este lado de la primera columna la descripción de las relaciones epistemológicas encontramos la relación a investigadores problemas de investigación lo encontramos aquí posteriormente aparece la relación entre teoría y práctica investigativa la relación entre micro y lo macro nuestra población y luego las formas de razonamiento que pudieran estar primando en ese tipo de concepción y la relación entre conocimiento científico e interés entonces teniendo en cuenta eso ahora van a entender por qué se desarrolló esa teoría de las relaciones epistemológicas con eso se intenta hacer una por lo menos pequeña caracterización de cada una de esas tendencias encontramos que el empirismo en relación a el vínculo investigadores problemas de investigación tiene una relación que es unilateral los colectivos investigadores producen conocimiento por la observación directa y neutral del objeto el cual es un elemento pasivo en el proceso de conocer la investigación se centra en el registro riguroso de los datos de mediciones sobre los hechos que son observables y aquí indudablemente pues estamos hablando de métodos experimentales lo más importante es el registro en esa relación entre teoría y práctica es el registro del dato experiment experiencia la interpretación del sujeto es considerada como una fuente de error por lo tanto niega el trabajo conjunto entre teoría y práctica los hechos hablan por sí solos la práctica de la observación rigurosa es el único en digámoslo así ítem que se requiere para producir conocimiento y esto a través de trabajos en de tipo experimental el conocimiento de la totalidad en la relación micro macro el conocimiento de la totalidad de el problema de investigación objetos se obtiene con el conocimiento de sus partes el todo y la suma de las partes de acuerdo con las condiciones metodológicas de observación y opera en ellos el principio pues de la uniformidad de la naturaleza y en la forma lógica de razonamiento pues básicamente es el método inductivo se rechazan el conocimiento a priori y los supuestos metafísicos el conocimiento científico es y debe ser libre de valores en la relación conocimiento interés y esto se hace con el propósito de resguardar la objetividad entonces vamos a encontrar que este tipo de visión está amparada por lo que son los diseños experimentales y cuasi experimentales también los diseños expostactos aquí voy a mostrarles que esto ha tenido a lo largo de la historia de la investigación pues un recorrido por ejemplo tenemos diseños con diseños pre experimentales el diseño de estudio de caso con una medición que es este que tenemos acá donde la x significa la aplicación de una variable y la o significa la observación de las consecuencias de esa variable y eso se aplica en un grupo que no necesariamente es aleatorio tenemos otra de un grupo donde se le hace una prueba inicial y una prueba posterior a la aplicación de la variable que es la equis también es pre experimental porque no se hace ninguna selección aleatoria para resguardar ese principio de la uniformidad de la naturaleza entonces son como trabajos de estudio de caso está la comparación de grupos estáticos en los cuales se tiene un grupo porque es el experimental al cual se le aplica la variable y se hace la observación y se tiene otro grupo que es simplemente de control al cual se le hace una observación sin haberle aplicado la variable y se comparan los resultados de las variables esos son realmente pues estudios de tipo pre experimental tenemos los diseños experimentales propiamente dichos que son los de pre test post test de grupo control y de diseño y aquí aparece la r que significa en inglés random que significa aleatoriedad entonces se supone que aquí los grupos que se que se escogen son grupos que son representantes de la población tanto para el grupo control como para el grupo experimental y ahí podemos ver cómo participan la observa las observaciones antes y después de la aplicación de la variable para el grupo experimental y antes y después para el grupo control están los grupos en el diseño de grupos de cuatro grupos de solomón que hace aún más fuerte llamémoslo así el registro y el control de las invalidaciones que pudieran haber entonces uno se pregunta cuáles son esas invalidaciones ya ya les voy a señalar y tenemos en el sexto el el trabajo de post test con únicamente con un diseño para grupo control entonces tenemos también elección aleatoria tenemos la aplicación de la variable y solamente se hace una medición lo mismo para el grupo experimental y llamémoslo así que son las invalidaciones las invalidaciones son una serie de elementos que pueden generar cambios y modificaciones en los estudios como la historicidad la maduración de los grupos la administración de las pruebas la instrumentación utilizada en el registro de las de las pruebas de observación algunos errores en el proceso de regresión estadística cuando se hace comparación de los datos entre los grupos problemas de la selección de los grupos que no sean aleatorios o que estén sesgados el problema de la mortalidad de los grupos que pueden haber grupos que mueran en qué sentido en que desaparecen sujetos que hacen parte de los grupos y que no dan la suficiente consistencia porque se perdieron en miembros de los grupos y entonces estadísticamente no se puede dar un dato que sea consistente entre el grupo experimental o grupo control y la interacción entre la selección y la maduración que también pueden influir en ello entonces ustedes se dan cuenta que el empirismo no es una cosa simplemente de hacer observación porque sí hay toda una serie de procesos allí que hay que tener en cuenta con un rigor experimental pero tenemos otros indudablemente otros otros diseños que son los llamados cuasi experimentales en los cuales encontramos lo siguiente que no hay una no existe una selección aleatoria no no por eso es que no aparecen las herras pero tenemos en dentro de estos está el diseño de series de tiempo y es donde en un mismo grupo al mismo tiempo se le hacen varias mediciones en términos de tiempo para ver si en los datos encontrados en cada una de las series de administración de pruebas hay alguna variación en 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 las variables o comportamientos que están siendo estudiados se aplica la variable experimental en este caso cuasi experimental y después se vuelve a hacer toda una serie de pruebas adicionales en este caso 4 inicial 4 y al inicio y 4 lo después y se comparan los datos de una a una para ver si hay procesos de maduración para procesos de administración equivocada o que por la historicidad o variaciones es decir cada uno de los elementos de invalidación que pudieran haber y se toma en este cuasi experimental básicamente está muy relacionado con casos de grupos específicos están los diseños de diseños ejemplos de tiempos equivalentes y entonces en estos lo que se hace es se aplica la variable se aplica la observación se aplica otra variable y se aplica la observación para ver si hay diferencias entre las mediciones entre la variable 1 y la variable 0 vuelve a aplicarse la variable 1 en otro tiempo y vuelve a aplicarse la variable 0 y puede extenderse más en esta también los los diseños de materiales equivalentes donde se utilizan unos materiales con la aplicación de la variable que estos materiales pueden variar y por eso es que encontramos m sub a m sub b m sub c m sub d con la aplicación de la variable y se hacen pruebas y inmediatamente después de la aplicación de la variable esto pues permite dar otro tipo de datos observen que los diseños casi experimentales tienen de interesante otros elementos que no son considerados dentro de los diseños experimentales propiamente dichos está también los estudios de de grupos controles que no son equivalentes al grupo experimental entonces se aplica en la misma variable muy parecido a un diseño de originales de de los pre experimentales y se aplica una observación previa una observación posterior al grupo control pues se le hacen simplemente dos observaciones y al grupo experimental una antes de la aplicación de la variable de experimento y otro posteriormente y hay diseños mucho más avanzados que son diseños que se llaman balanceados con el propósito de hacer un auto control dentro de todo el proceso como se utilizan varios grupos entonces aquí se utilizan varios grupos que no son necesariamente equivalentes y se aplican las variables en tiempos distintos y se hacen las mediciones para ver qué variaciones se dan en cada uno de los grupos en la aplicación de la misma variable eso también da una serie de datos eso me parece interesante por lo menos para mirar comparativamente estudios de caso con grupos que no necesariamente sean equivalentes están un diseños de pre test post es de separados donde haya aplicar en primero una observación y después y la aplicación de la variable y de y eso sí son observen que son aleatorios estos son más extraños y ahí yo no yo no sabría decir exactamente cuál es la gracia que puede tener ese tipo de diseño porque tenemos dentro de estos pues tenemos cuatro variedades la la básica que tenemos al principio y y por el otro lado tenemos unas variantes de comparación con grupos adicionales o con los mismos grupos perdón pero en tiempos distintos es lo que sucede entonces creo que se dan cuenta en este caso yo no sé si estaba mostrando sí 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 estaba mostrándolo se vio se vieron bien los ejemplos de los distintos diseños y señor perfecto entonces esto como para mostrar la naturaleza de 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 esa epistemología que que tiene que ver con el empirismo que de todas maneras pues es un es un trabajo que que es más complejo no que y que no es un asunto simple entonces tenemos acá vamos a ver vamos a a seguir presentando en el caso del positivismo lógico la llamada concepción estándar de la filosofía de la ciencia vale decir que bueno en el empirismo de los precursores de esto pues inicialmente francis bacon john locke george berkeley david hume y john stuart mille en todos de la filosofía empirista inglesa por su por supuesto en el siglo 20 estos tipos de trabajo y de diseño se han desarrollado en sobre todo en el campo de las ciencias del comportamiento en psicología en educación en sociología donde se han utilizado métodos experimentales para este tipo de 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 estudios en en áreas como las que acabo de señalar por supuesto el empirismo ha sido muy criticado porque se considera que la intención debe hacer aislamiento tipo laboratorio o hacer estudios de tipo cuasi experimental o pre experimental se aleja de la dinámica de la vida y cosa que no deja de ser cierta y por lo tanto pues siempre tuvieron muchas críticas siguen teniendo críticas muchos estudios en el campo de la neurología en el campo de la en psicología comportamental pues han han seguido haciéndose ahora con muchas más precauciones y con hallazgos mucho más potentes por supuesto porque las críticas originales tenían sentido en el positivismo lógico la concepción estándar y estamos hablando del círculo de viena estamos hablando de schnick schnick carnapp no irat frank feigl reichenbach han craft que del charles morris el filósofo norteamericano alfred ayer filósofo británico y otros muchos más con una influencia indirecta de bittgenstein a partir de su tractato lógico filosóficos pues allí la relación de investigadores problema de investigación también se consideró unilateral el sujeto investigador produce conocimiento científico al confirmar por observación y o la experimentación la veracidad de una hipótesis entendida como teoría previa sobre el objeto de investigación el objeto es pasivo y es manipulable en la relación teoría práctica de investigación pues la teoría se compone denunciados sobre sectores realidad de la realidad objeto la práctica científica es decir la observación y la experimentación basada en el método verifica la teoría y esta a su vez genera nuevos interrogantes problemas para resolver la en la en la práctica científica aquí la característica es que se formulan teorías con el propósito de ponerse a prueba a través de la verificación empírica esto implica también una una serie de problemas porque popper lo denunció muy prontamente sobre la falta de de fundamento lógico que tiene el método de la verificación que está íntimamente ligado con la inducción y esa crítica de la inducción ya se había hecho dos siglos larguitos antes por parte de de visión en el caso de la relación micro macro los enunciados de las teorías científicas describen y explican con coherencia lógica los resultados de las observaciones y experimentaciones particulares agrupándolos en términos de relación y probabilidades estadísticos si un fenómeno de la realidad se comporta como otros que ya han sido verificados bajo la lente de una teoría este queda explicado por dicha teoría debo agregar acá que no solamente en el campo de la descripción y explicación sino también incluye la predicción a vida cuenta de que cuando un fenómeno tiene una determinada característica que previamente ha sido trabajada y verificada entonces se puede decir que bajo esas mismas condiciones probablemente hacia el futuro va a ocurrir de la misma manera eso ha sido muy clásico dentro de la teoría general de la ciencia promulgada por el positivismo lógico que después se denominó empirismo lógico y cuando llegó a los Estados Unidos se conoció como la tradición heredada las formas lógica lógica las formas lógicas de razonamiento pues son el análisis la síntesis la deducción la inducción la lógica matemática y el cálculo el cálculo proposicional de argumentos que este fue uno de los aportes que hizo en su momento carna en el desarrollo de la fundamentación teórica de el positivismo lógico las relaciones entre conocimiento científico interés lo plantean que el plantean que el conocimiento y la actividad científica no contienen valores ni intereses excepto aquellos propios del método científico y aquellos que no influyen sobre la objetividad científica como ustedes se dan cuenta pues eso tiene que ver con la concepción clásica que conocimos de la actividad científica que hoy ya no pues se admite así vamos a mirar ahora el estructuralismo francés que algunos de los que voy a nombrar nunca se consideraron estructuralistas y no les gustaba que se les dijese que fuesen estructuralistas tenemos entre ellos pues son franceses y vale decir tanto el empirismo como el positivismo lógico están muy relacionados con la filosofía analítica de la ciencia el estructuralismo francés está más relacionado con la filosofía continental de las ciencias y ahí vemos eso que hace unas semanas estuvimos trabajando en los acercamientos de la filosofía analítica y la filosofía continental en las ciencias bien entonces Claude Lévi-Strauss en antropología Jacques Lacan psicoanálisis Luis Althusser en la ciencia del marxismo Michel Foucault en toda la filosofía de la historia y la cultura Roland Barthes no estoy seguro en qué trabajo exactamente puede ser que haya trabajado en teoría literaria pero no estoy seguro Gilles Deleuze en varios aspectos de la filosofía general y Jacques Derrida igual para algunos de miembros de esta concepción el sujeto ni el objeto existen y aquí es donde viene un elemento que preponderantemente pues defendió Foucault y que venía desde antes acerca de la negación del sujeto epistémico para otros no existe la relación directa entre un sujeto investigador y el objeto investigado porque en esta concepción se admiten dos tipos de objetos el llamado objeto verdadero que es lo tangible observable y comprensible es decir el objeto inmediato de a la sensibilidad pero el estructuralismo admite es el objeto de conocimiento como objeto de saber para las ciencias y es la construcción intelectual del objeto verdadero como una estructura inteligible que da razón de este la relación que se hace es entre el objeto investigador y el objeto el sujeto investigador y el objeto de conocimiento ahí se ve una función muy racionalista muy propia del pensamiento francés en la relación teoría práctica investigativa hay lo que se llama la práctica teórica la cual produce conocimiento mediante métodos de análisis y reflexión creativa de racionalidad el conocimiento se comprueba por el medio del análisis riguroso del método mediante el cual se produce dicho conocimiento la actividad científica tiene su propia práctica teórica que es independiente de las teorías y de las prácticas de otras actividades humanas intencionales por eso es que esta tendencia admite todo el ejercicio de los discursos donde el discurso es un elemento fundamental en el desarrollo de la actividad científica la relación micro macro que ha sido muy propia del caso de las filosofías analíticas de la ciencia pues aquí se va a entender de la siguiente manera pues fue lo que intenté construir aquí se parte de la existencia de una estructura conformada por subestructuras ambas regidas por leyes generales que hacen la relación entre sus partes y el conjunto pero observen esta es una construcción intelectual las leyes de la subestructura no cambian sino que se rigen por las leyes de la macroestructura las leyes están vistas en el tiempo en dos órdenes en el sincrónico y el diacrónico el conocimiento de las leyes generales permite al investigador la elaboración de un modelo esquemático del objeto verdadero estas leyes que están vistas en dos órdenes en el orden sincrónico es la estructura semiótica semántica de significado de las estructuras que configuran un fenómeno y la parte diacrónica es su evolución en el tiempo que es como una evolución que está más allá de las voluntades de los seres humanos bien pues las formas lógicas aquí son la deducción, los análisis, la síntesis, dialéctica, la deconstrucción y la construcción teórica y la relación entre conocimiento científico e interés la actividad científica está libre de valores e intereses exceptuando aquellos de la ciencia misma yo supongo que es algo que no tiene mayor interés en el estructuralismo en la visión clásica del estructuralismo tenemos ahora el pragmatismo que es una tendencia filosófica que principalmente se generó en los Estados Unidos aunque hubo algunos pensadores pragmáticos en la Gran Bretaña pero tenemos principalmente a tres filósofos norteamericanos que son William James, Charles Spears y John Dewey para ello la relación entre investigadores, problemas de investigación es una relación bilateral existe de manera activa pues los objetos de conocimiento son definidos por operaciones activas es decir, ellos también tienen una dinámica que influye y de alguna manera determina la participación de los investigadores para conocer un objeto este tiene que cambiar y en esa medida es que se entiende y aquí se ve de alguna manera una ontología de tipo dinámico y en algún momento uno pudiera asimilar al pragmatismo con lo que pudiera llamarse una ontología nominalista y es que algo existe en la medida en que cambia y por lo tanto entonces es notado y al ser notado entonces es nominado se le da un nombre y es digno de atención para producir conocimiento en la relación teoría práctica investigativa pues entonces tenemos lo siguiente el conocimiento es activo claro, porque tiene que ver con las transformaciones y las ejecuciones es decir, surge de la acción humana por lo tanto, la teoría y la práctica están unidas en la medida en que algo que se estudia se investiga y ve que tiene determinados resultados y que su aplicación funciona y tiene éxito en ese sentido se puede considerar que es un conocimiento válido no podíamos decir que un conocimiento verdadero sino un conocimiento válido la relación entre lo micro y lo macro no interesa mayormente pues el propósito de la actividad científica es la solución de problemas específicos la forma lógica de razonamiento pues aquí tenemos el operacionalismo el instrumentalismo de las ideas para la solución de problemas las técnicas basadas en la lógica de operaciones la relación entre conocimiento científico e interés se señala que las valoraciones y los hechos están íntimamente ligados en el proceso de producción de conocimientos sin fines sin el aspecto intencional de la conducta humana no existe la actividad científica ya que ésta se conjuga con la actividad intencional en ese sentido observen ustedes que es un reconocimiento total y descarado de que es que no puede haber objetividad porque es que el proceso de producción de conocimiento tiene que ver con la actividad volitiva humana si hay un interés si hay una intencionalidad para poder acceder a cómo funciona algo en el mundo y una vez sabemos cómo funciona eso y lo podemos aplicar para obtener resultados pues por supuesto que la relación entre conocimiento e interés es totalmente real y es efectiva tenemos el materialismo dialéctico y aquí nos encontramos pues los antecedentes que están relacionados con las tesis de Marx Engels Lenin Lukács Mao Zedong y otra serie de teóricos del marxismo que plantean el marxismo como una ciencia y como el fundamento para alentar el desarrollo de las distintas demás ciencias entonces en la relación problema de investigación investigadores señala que es una relación dinámica y recíproca es una dinámica tanto en las relaciones sociales como en las relaciones histórico-naturales se basa en la ley de la acción recíproca y la acción de los contrarios como parte de la dialéctica en la relación teoría-práctica-investigativa pues también lo reconoce que es una práctica biunívoca conocida dentro del marxismo como la praxis es la unión dialéctica de la práctica basada en los sentidos con la inteligencia humana comprometida en la actividad social que es creadora y es selectiva la teoría es una guía para la acción en la relación de lo micro y lo macro la relación dialéctica de las partes con el todo y del todo con las partes se da el todo se relaciona con todo y muta el todo se relaciona con todo y hay una mutua interinfluencia entre partes y todo y es una relación que se estaba está basada en las leyes de la dialéctica en este sentido de que no es simplemente la sumatoria de las partes sino que es mucho más allá de la sumatoria de las partes porque hay unas leyes del cambio y esas leyes del cambio están vinculadas por ejemplo la transformación de la cantidad en calidad y en ese sentido entonces esta dinámica de las relaciones entre lo micro y lo macro tienen unos elementos que no están considerados por otras tendencias en filosofía de la ciencia las formas lógicas de razonamiento pues son la lógica dialéctica con los principios de la lógica dialéctica de las leyes fundamentales de la dialéctica y por supuesto el cálculo proposicional dialéctico que por lo menos en nuestra parte del hemisferio lo conocemos a través de la obra de Elie de Gortari que trabajó la lógica dialéctica en una perspectiva de lógica matemática dialéctica en la relación conocimiento y interés encontramos que las diferencias entre el sentido común la ideología y la ciencia son de tipo cualitativo todas hacen parte de una línea continua que va desde los saberes y creencias cotidianas desorganizadas hasta las teorías con fundamento riguroso en la realidad para su transformación vamos a ver entonces ahora el racionalismo crítico que es esa tendencia que fue antagónica del positivismo lógico de esa relación que fue bien singular entre Karl Popper y el círculo de Viena porque Karl Popper conoció a todos los miembros del círculo de Viena interactuó con algunos de ellos pero los miembros del círculo de Viena nunca permitieron que Popper entrara en las discusiones y en los análisis de teoría del círculo de Viena y fue así por lo cual que Popper hizo llamámoslo así rancho aparte y al conocer las tesis del positivismo lógico entró en un proceso muy riguroso de crítica y al escribir su obra de 1934 o 1935 la metodología de la investigación científica planteó varios problemas que tenía el positivismo lógico dentro de ellos su crítica al verificacionismo que era el fundamento metodológico de la protección científica en el positivismo lógico y planteó su tesis del racionalismo crítico en el racionalismo crítico filosofía de Popper y después de su discípulo Hans Albert la relación entre investigadores problemas de investigación es unilateral el investigador produce conocimientos al contrastar por la experimentación y la observación que la teoría que explica determinados hechos no ha podido ser refutada y por lo tanto sigue siendo vigente obsérvese que no se basa en la verificación sino en otro elemento de razonamiento lógico matemático que se llama el modus tolendo tolens si P entonces Q si P explica Q y resulta que Q en un experimento no pudo ser explicado por lo tanto P no es suficiente explicación para Q y esa es la manera como siempre en el planteamiento del racionalismo crítico clásico que sería el falsacionismo ingenuo que se llamó en un momento determinado en los años 60 se planteó como crítica al verificacionismo del positivismo lógico en la relación teoría práctica investigativa la teoría se compone de redes de hipótesis explicativas relacionadas entre sí y por lógica y contenido las cuales deben ser puestas a prueba por experimentos o observaciones que evidencien que estas no son verosímiles es decir buscar que sean falsas pero no sin hacer trampas sino siguiendo el rigor del método de investigación si la teoría pasa la prueba se considera sólida su explicación pero sigue siendo provisional hasta que llegue otra teoría más poderosa o se refute por otro tipo de experimento o observación en este sentido está muy en consonancia con la falibilidad de la ciencia el principio de falibilidad de la ciencia y también el principio de la metainducción pesimista que señala que no porque una teoría científica tenga ejemplos exitosos se puede decir que todo lo que la teoría explica es verdad y que es infalible sino que hay que esperar porque en el tiempo se ha demostrado que teorías que en su momento fueron suficientemente robustas para explicar las cosas pasado los tiempos en los siglos resulta que se encontraron elementos contrastadores que refutaban la teoría y hubo que construir otras teorías más robustas que dieran explicación a esos fenómenos hay varios ejemplos que el profesor Carman de la Argentina explica en su libro sobre filosofía de la ciencia de cómo a lo largo de la historia en astronomía en biología en sociología se dieron este tipo de cosas por ejemplo recuerdo ahorita que planteaba que la explicación tolemaica acerca de las órbitas planetarias que en un momento determinado con la hipótesis ad hoc de los epiciclos pues que funcionaba matemáticamente pero llegó un momento en que se demostró que los epiciclos realmente no existían y que fue llamamos así un argumento ad hoc que se planteó pero que realmente así no funcionaba el mundo que ese es un ejemplo de por qué las teorías siempre serán falibles y por eso si una teoría no logra ser falsada no por ello se va a considerar que sea verdadera sino que hasta el momento se considera sólida como explicación pero no necesariamente es una verdad última en la relación micromacra dentro del racionalismo crítico pues encontramos que las teorías como son hipótesis es decir conjeturas generales explican los hechos particulares de la realidad en las ciencias de la naturaleza las teorías tienden a referirse a sectores amplios de la realidad en las ciencias sociales las teorías deben explicar tan solo aspectos parciales de la realidad debido a que el objeto es decir la sociedad es muy dinámico y por ello impredecible en este sentido Popper siempre se interesó por las ciencias humanas y sociales pero le dio un carácter mucho más riguroso en el trabajo de la validación de teorías y en la contrastación de teorías y por eso escribió en su momento la miseria del historicismo para plantear ciertos problemas que había en las teorías que tenían que ver con las ciencias humanas y sociales y la refutación que se le hizo al marxismo en otra obra que ahorita no recuerdo desafortunadamente el nombre en la cual demuestra que el marxismo no puede ser refutado es decir que su estructura no permite que pueda pasar el rigor del modus tolendo tolens por lo tanto la teoría del marxismo no es una teoría científica podrá ser una teoría filosófica podrá tener componentes ideológicos pero no es una teoría científica ¿te refieres a la obra contra el método? ¿te refieres a la obra contra el método de Popper? no, no contra el método es una obra de Paul Feyerabend no, no, no en 1944 tal vez se escribió La miseria del historicismo y hay otra obra que es donde se hace la refutación de del materialismo histórico y dialéctico pero principalmente el histórico y una refutación del psicoanálisis pero es que no me acuerdo el psicoanálisis también sufre esa crítica por parte de Popper pero no en este momento no recuerdo el nombre desafortunadamente no lo recuerdo lo cual muestra lo siguiente también que uno puede haber estudiado muchas cosas pero no todo queda dentro del marco de la memoria inmediata yo sé que está dentro de mi conocimiento pero en este instante no lo recuerdo bien la forma de razonamiento pues tenemos como en otras tendencias en filosofía de la ciencia la deducción la lógica matemática el cálculo proposicional el análisis síntesis y la analogía pero dentro de la deducción principalmente la deducción a través del modus tolendo tolens que de alguna manera lo explicamos en la sesión pasada y que yo hace un rato lo expliqué si p entonces q pero no se da q en la experiencia por lo tanto no es cierto que p explique a q en la relación de conocimiento científico e interés entonces el racionalismo crítico plantea que se hace necesario distinguir entre los intereses que hacen parte de la búsqueda del saber científico y de aquellos que no hacen parte del rigor de la investigación o en la investigación los cuales se relacionan más con otras áreas como las económicas estratégicas o de defensa bien tenemos ahora entonces la epistemología genética de la cual pues en este canal se ha hablado alguna vez pero observamos que muy pocos en américa latina trabajan la epistemología genética tal vez porque dejó de ser una moda que fue moda intelectual en los años 70 y 80 quienes trabajaron esta tendencia fue pues el famoso psicólogo y epistemólogo Jean Piaget con sus discípulos Barber y Ginelder el físico argentino Rolando García y muchos estudiantes de doctorado de la escuela de Ginebra que durante más de 50 años siguiendo las directrices de Piaget que están en sus obras sobre epistemología genética con respecto a la física la matemática las ciencias sociales la lógica la biología trabajó y desarrolló a través del método clínico experimental toda su formulación teórica la relación entre investigadores problema de investigación en la epistemología genética la plantea como bilateral el investigador y el objeto que también es sujeto interactúan en el proceso de construcción de conocimiento dicho conocimiento se establece como estructuras cognitivas que se evidencian en acciones inteligentes en un lenguaje descriptivo y explicativo que vincula al sujeto y objeto en transformaciones mutuas aquí hay una combinatoria entre estructuralismo y dialéctica podemos decir por eso los académicos de la Unión Soviética veían con aprecio la producción de Piaget Piaget estuvo si no estoy mal en más de una ocasión en la Unión Soviética compartiendo sus trabajos se supone Piaget trabajó desde la desde muy temprano de hecho hizo de niño siendo niño un estudio sobre moluscos incluyendo algunos moluscos que eran propios de las regiones hidrográficas de Colombia bueno en el caso de la teoría y práctica investigativa de esa relación la epistemología genética señala que es dialéctica en términos de una interacción ya que la teoría se va construyendo a través de la acción la teoría se constituye en la simbolización estructurada de las acciones estas entendidas como operaciones entre el sujeto investigador y el objeto o realidad investigada donde el objeto y el sujeto también se transforman aquí vemos muchos elementos de carácter dialéctico en la relación entre lo micro y lo macro aquí por el tipo de estudio que hizo Piaget que fue utilizando el método clínico experimental donde a través de ciertas operaciones que se invitaba a los sujetos que estaban dentro de los experimentos y trabajos de investigación se ponía a hacer transformaciones con el propósito de entender cómo era que ellos conocían porque vale la pena decir este es el momento para señalarlo no antes que el proyecto de la epistemología genética era poder dar una explicación a partir de un concepto de la historia pero también de un concepto de la biología de cómo había un proceso en la construcción del conocimiento en los seres vivos incluido el ser humano donde la adaptación asimilación y acomodación y transformación de los seres vivos se da en una interacción con el medio ambiente en el que está y para el caso del ser humano pues esto se da a través de la historia y por eso él trabajaba a nivel filogenético estudios sobre personas con el propósito de entender cómo se pudiera repetir el proceso humano a lo largo de la historia en los sujetos individuales y él hacía una relación entre el proceso que pudiera vivir un sujeto individual y podérselo achacar al desarrollo de las culturas humanas a lo largo de la historia y por eso dividió todo el proceso de generación y desarrollo del pensamiento y su maduración a través de distinto tipo de etapas que después son explicadas en términos de psicología del desarrollo y son aplicadas posteriormente incluso en la pedagogía y la didáctica en la perspectiva de la epistemología genética entonces la relación entre micro y macro de nuestra población no se le da la mayor importancia porque en esta tendencia lo que interesa es el proceso y la dinámica de totalidades de acuerdo con los niveles de análisis entendido desde la perspectiva que acabo de señalar al señalar lo filogenético con lo filogenético con lo del desarrollo ontogenético de los individuos donde los componentes de una totalidad están relacionados no de manera causal sino de manera sinérgica en términos de sistemas es decir conforman unas redes de relaciones que son tanto operativas como funcionales la forma de razonamiento que pudiéramos tener aquí serían las lógicas de operaciones el análisis síntesis de operaciones el cálculo proposicional indudablemente y un razonamiento holístico o sistémico la relación entre conocimiento e interés entonces vemos el desarrollo de la ciencia que involucra valores intereses e intencionalidades que no se deben desestimar pero al mismo tiempo se deben tener en cuenta para evitar que su excesiva influencia impida obtener conocimientos y transformaciones objetivas de la realidad desafortunadamente estas ideas de la epistemología genética tuvieron un auge pero fue un auge muy pasajero en América Latina y por supuesto las actividades de epistemología genética a nivel del mundo también cesaron tras la muerte en 1984 si no estoy mal de Jean Piaget posteriormente pues hay unos trabajos que tanto Barbel y Nehalder y Rolando García han hecho pero Rolando García pasó a la visión de los sistemas complejos que indudablemente ya había una intuición en el pensamiento de Piaget de los sistemas complejos incluso de las ciencias de la complejidad donde habría una integración de las ciencias en la teoría general de sistemas esta es una historia larguísima que lamentablemente aquí no no podemos comentar pero que hay un video que se hizo hace ya casi cuatro años sobre la evolución de la teoría de los sistemas que inicialmente se le achaca a Ludwig von Bertalanffy pero que hay un antecedente en la Rusia zarista sobre una teoría que se llamaba la tectología de acuérdame Astrid que autor que no lo recuerdo ahora y que tenía una visión sistémica pero digamos que oficialmente la teoría general del sistema se le adjudica a Ludwig von Bertalanffy el investigador del sistema objeto hace parte del mismo por lo tanto entre sus análisis y conclusiones debe considerar su papel y el de los otros componentes dentro del sistema estudiado así como las relaciones entre componentes a fin de abordarlo con mayor objetividad esto implica que no hay una separación entre el sistema y el objeto perdón el investigador y el sistema objeto de investigación porque es que el investigador hace parte del mismo sistema entonces está influenciado por él y eso hay que tenerlo en cuenta en el proceso de investigación en la relación teoría práctica investigativa pues los sistemas son modelos teóricos que se diseñan para interpretar y actuar sobre la realidad aquí hay un modelo hipotético deductivo indudablemente por lo tanto la práctica depende del modelo del sistema que se ha diseñado sin embargo la práctica de los elementos para rediseñar el sistema en un proceso de dinámica del mismo sistema es algo que también se da porque la idea en el diseño de sistemas es que si hay un sistema que tiene unos niveles de desgaste muy grandes llamémoslo así unas entropías y puede ser mejorado entonces pues habrá que ver cómo se trabaja dentro del sistema para poder hacer los ajustes dentro del mismo en la relación micro macro entonces encontramos que la relación entre el todo y las partes se establece a través de las redes de relaciones que tienden a un mismo resultado que son de tipo sinérgico y en este sentido se sitúa muy de la mano con la epistemología genética y aquí es donde desaparece la idea de una causalidad lineal sino que existe una interacción múltiple como en el caso que consideraba consideraba Piaget en la epistemología genética las formas de razonamiento pues el análisis y síntesis de sistemas los razonamientos holísticos las analogías que implica el modelado de sistemas desde modelos biológicos la relación en conocimiento interés pues se señala que en teoría de sistemas la ideología y o los intereses hacen parte del sistema entonces no hay que desecharlos por lo tanto siempre deben tenerse en cuenta encontramos ahora el enfoque epistemológico participativo cuando construí esto esto fue en el año de 1988 89 cuando tenía esas influencias que había recibido del profesor Orlando Falsborda y de mi maestro que ha estado aquí en esta tertulia pero que en los últimos meses no ha venido el arquitecto paraguayo Roberto Cañete inspirado en él por supuesto hice esta construcción entonces tenemos dentro de ese enfoque epistemológico participativo pues pensadores sociólogos principalmente como Paul Okwist de Escandinavia Parish Chattopadhyay de la India Michael Bodeman de Canadá Heinz Moser de Alemania Orlando Falsborda de Colombia Manfred Max Neff de Chile y otros muchos más dentro de este enfoque pues podemos decir que la relación entre los investigadores y el problema de investigación pues es una relación que debe considerarse recíproca y paritaria de mutuo intercambio de experiencias y de conocimiento los sujetos valen por sí mismos y construyen el conocimiento en la acción colectiva entonces en ese sentido no hay una preponderancia de los investigadores sobre los grupos que son sujetos de investigación dentro de un proceso participativo la relación entre teoría y práctica investigativa pues es abierta es creciente y es siempre en construcción la acción alimenta a la teoría y viceversa se parte de la experiencia y el saber cotidianos luego se lleva estos a un nivel de descripción luego a uno de explicación y luego a uno de transformación para después recomenzar el proceso porque aquí hay unos elementos de dialéctica que llevan a ciclos de repetición pero en niveles espiralados en la relación micro macro muestra población pues la relación es en dialéctica entre lo micro y lo macro ¿qué es lo micro? lo micro es una condición objetiva que se objetiviza llamémoslo así en la dinámica de las relaciones entre los sujetos de un colectivo y lo macro es toda la dinámica contextual en la cual ese colectivo se encuentra y ese análisis de esa relación entre lo que sucede al interior de la comunidad de los grupos humanos y del contexto en el cual está involucrada permite tener una radiografía de la relación entre lo micro y lo macro de ver condiciones económicas políticas estratégicas de posibilidades de acción de salida y manejo de recursos y otros componentes que puedan tener en cuenta en el proceso transformativo que es el que busca ese enfoque de investigación ese enfoque de filosofía de la ciencia del cual estamos hablando ahorita pues hay que decir lo que el contexto explica los condicionamientos de lo local pero también hay que entender que lo local tiene una influencia sobre lo que ocurre en el contexto y eso es un proceso también pedagógico y didáctico que tiene que hacer el investigador con los grupos para entender de que no estamos simplemente determinados por lo colectivo social general sino que también nuestra acción puede generar cambios en el contexto y eso al final de cuentas tiene que ver con una visión de participación política y de compromiso político porque es el ejercicio de la voluntad colectiva para transformar las condiciones sociales que pueda tener un colectivo en un momento determinado donde haya injusticias estructurales o deficiencias o faltas de equilibrio en los procesos de desarrollo económico y social en la forma de lógica de razonamiento pues entonces tenemos hay una lógica de los lenguajes naturales y aquí estamos rescatando cosas que había planteado Wittgenstein indudablemente en su investigaciones filosóficas donde las lógicas de los lenguajes naturales llevan a situaciones de lógicas para consistentes que puede ser que situaciones contradictorias sean situaciones que tienen verosimilitud porque ocurren cosas que son contradictorias entre sí pero que están sucediendo por supuesto las lógicas normales que se dan en los discursos o en las acciones está también algo que no es estrictamente lógica sino que tiene que ver con la intuición humana y que se denomina sentipensamiento y es la acción humana basada en toda una carga que viene de lo más íntimo que no es simplemente individual sino de un sentimiento que es colectivo que tiene que ver con ancestralidad que tiene que ver con vivencias cotidianas que tienen que ver con valores y sentidos de interpretación sobre las vivencias que se han tenido que se generan y se transforman en pensamiento que hacen parte posteriormente del acervo cultural de la riqueza cultural que tiene un pueblo o un colectivo por supuesto pues en esto está la intuición que son esas emanaciones que no están derivadas de procesos lógicos sino más de ese impulso por el amor a la vida por el amor hacia el otro por el desarrollo del deseo de progresar y mejorar condiciones de vida y economía está la inducción y la deducción indudablemente que tienen que ver con los procesos racionales para poder generar planes de acción están los análisis y síntesis bien en la relación conocimiento interés pues entonces de acuerdo con lo que hemos venido desarrollando pues el todo genera pues que el conocimiento producido implícita o explícitamente es intencional en este sentido muy cercano a las ideas del pragmatismo ya que ya sea para mantener las cosas como están que es lo que no quiere en ese enfoque o ya sea para cambiarlas que es lo que sí efectivamente se desea en este enfoque la intencionalidad es hacer brotar los distintos intereses en las formas de ver la realidad a fin de poder construir una visión que sea más amplia que lleve al cambio una transformación más equitativa sustentado este cambio por una organización grupal generada en la participación de los miembros del colectivo por supuesto ese enfoque filosófico científico para las ciencias humanas y sociales específicamente en el campo de la economía popular en el campo de la sociología en el campo de la antropología en el campo de la educación popular en el campo de estudios culturales pues ha sido importante y se ha trabajado eso a nivel de grupos de trabajos que pudiéramos decirlo de estudios de caso porque cada característica que tiene cada población no se puede generalizar aunque puedan haber experiencias semejantes por eso la construcción de redes de investigadores a lo largo del mundo donde se puedan compartir experiencias sobre los resultados de trabajos de participación es lo que permite a los investigadores en un nivel de teorización de segundo nivel entender qué cosas son llamémoslo así válidas de tener en cuenta y que se repiten las distintas experiencias y cuáles son muy específicas y en esa medida poder orientar más estos procesos de investigación en lo que se llamaría esta epistemología o filosofía de la ciencia basado en la investigación acción participativa que es un enfoque epistemológico de participación y por supuesto las ontologías aquí se diluyen de esas ontologías fijas donde los nombres de las cosas son los mismos en todas partes eso tiene que ver también con la variación de los pensares la cultura y las dinámicas de vida de las poblaciones bueno encontramos ahora la tendencia en filosofía de la ciencia llamada hermenéutica crítica de las ciencias sociales y aquí tenemos el origen está en el siglo XIX con quien propuso las Geistes Wissenschaften las ciencias del espíritu Wilhelm Diltay indudablemente también aquí Martin Heidegger tiene unos elementos fundamentales desde sus posturas del existencialismo y la hermenéutica está Hans Geord Gadamer y tenemos a Paul Ricoeur y otros que han trabajado la hermenéutica no solamente como filosofía sino como enfoque filosófico científico y epistemológico para la investigación en las ciencias humanas y sociales la relación de investigadores problema de investigación el sujeto investigador interpreta el sentido y el significado de los textos que pueden ser escritos como textos de realidad el investigador hace una interpretación desde el punto de vista antropolingüístico cuya última instancia descansa en la comunicación intersubjetiva basada en el consenso crítico por supuesto dentro de esa investigación antropolingüística hay unos componentes de tipo histórico que indudablemente permiten ver horizontes de tradición con los cuales se puede entender por qué un colectivo humano o una producción humana tiene ciertas características habida cuenta que en la historia había venido construyendo determinado tipo de pensamientos y sentimientos que determinan ciertos comportamientos y por lo tanto también permiten la producción de determinado tipo de obra sean obras estéticas artísticas sean obras sociales sean escritos textos o sean también acciones humanas de carácter político o cultural bien la relación teoría práctica pues entonces está relacionada en la praxis de la interpretación crítica que se constituye en el método de la comprensión conocido como first en alemán esta teoría y práctica de la interpretación intenta una comprensión de la realidad en y por el lenguaje es entender el objeto por medio del análisis del lenguaje la explicación se fundamenta en todo lo que el lenguaje representa un modo de comportamiento o un relacionamiento de la realidad por parte de los sujetos con sus intenciones e intereses y esto parte de un pensamiento de Heidegger que se dice que en las ciencias de lo humano la interpretación se da porque es que el ser humano es humano en sí mismo en la medida en que él es interpretación y por lo tanto no se puede concebir un conocimiento de lo humano sin entender que se es humano en la medida en que se es capaz de interpretar la relación entre lo micro y lo macro dentro de esta tendencia pues la interpretación de lo singular está cobijada por la interpretación de la totalidad en un sentido de unidad dialéctica las formas de razonamiento pues lógica dialógica análisis síntesis deducción e inducción deconstrucción y por supuesto también encontramos pensamiento analógico la relación entre conocimiento científico e interés pues se da en la medida en que es una relación intensa pues el conocimiento hermenéutico permite a los colectivos sociales conocerse a sí mismos y a la realidad que les rodea lo cual está plagado de intereses y por supuesto de intenciones tenemos otra teoría que es la teoría crítica de la escuela de Frankfurt esta es una escuela que no es tanto unificada porque a nivel del tiempo se ha transformado sus fundadores Max Horkheimer Theodor Adorno Herbert Marcuse posteriormente segunda generación Jürgen Habermas y hay otros y en última instancia tenemos a Axel Axel Honeth con las teorías sobre las minorías aquí vamos a presentar principalmente el concepto de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt en la segunda generación que es la que a mi juicio ha tenido el mayor impacto por lo menos en América Latina llamemos que la relación entre investigadores y problemas de investigación se establece como la relación entre el investigador y la totalidad social así como las que se presentan entre el investigador y los miembros individuales de la comunidad social dentro de un enfoque dialéctico de origen hegeliano-marxista también freudiano y lingüístico comunicativo ¿por qué? porque indudablemente en los estudios de análisis de la cultura por parte de la escuela de Frankfurt el psicoanálisis fue un elemento sustantivo en la interpretación de las dinámicas sociales porque se consideraba que habían elementos de tipo científico explicativo dentro de las ideas de Freud que podían entenderse también dentro de los procesos de un psicoanálisis social en las distintas sociedades del mundo en estudios que se hicieron por ejemplo en los Estados Unidos cuando este grupo de los miembros de la escuela de Frankfurt migraron a distintos lugares de los Estados Unidos en la segunda guerra mundial y también posteriormente en la época de posguerra cuando llegaron a hacer estudios ya en Alemania nuevamente instaurados en las distintas universidades junto con empresas para trabajar acerca de la dinámica del pensamiento posguerra de los trabajadores alemanes con respecto no solamente al nacionalsocialismo que pasó sino también con respecto a la democracia con respecto a su sentimiento de satisfacción o insatisfacción dentro de las corporaciones industriales alemanas eso era algo que no se sabía y que yo he venido estudiando en los últimos tiempos indudablemente la teoría crítica de la escuela de Frankfurt y sus miembros fueron financiados en muchos momentos por la fundación Rockefeller y por supuesto ellos estuvieron satisfaciendo los intereses de las corporaciones del capitalismo norteamericano con respecto a lo que pensaban las agrupaciones sociales por ejemplo en los Estados Unidos también se hicieron estudios acerca de la percepción en los trabajadores norteamericanos acerca de la violencia interna de familia pero también sobre el antisemitismo y cosas por el estilo en esta relación del problema investigador el problema de investigación investigadores los objetos de investigación varían según las categorías de investigación porque por lo menos Habermas plantea en su obra conocimiento e interés que hay unas ciencias que son empírico analíticas que son unas ciencias de la naturaleza en otros contextos las ciencias histórico hermenéuticas que están relacionadas con las ciencias del espíritu y las ciencias críticos sociales que estarían relacionadas con las ciencias sociales sociología política historia crítica y esa división que planteó Habermas pues sería la que vincularía también los tipos de relación entre problemas de investigación investigadores en la relación teoría práctica investigativa pues en este caso es la praxis de la explicación de una explicación causal pero combinada con la comprensión entonces tenemos la relación Irklarin combinada con el first team entonces comprensión y explicación relacionadas tanto lo que tienen las ciencias empírico analíticas como tienen las ciencias del espíritu y la transformación social emancipatoria de los fenómenos históricos sociales que son objeto de investigación aquí hay una búsqueda de equilibrio entre esa tensión que hubo entre las ciencias de la naturaleza y las ciencias humanas y sociales y ver que las cosas se pueden explicar por sus causas se pueden medir y eso de hecho lo hicieron muchas veces en los estudios esos que les mencioné hace un rato tanto en Estados Unidos como en Alemania pero también con el análisis hermenéutico de visión marxista por supuesto y freudiana para entender todos estos fenómenos en la relación micro macro pues entonces la relación parte de todo se manifiesta como una unidad dialéctica en la cual la una se explica por la otra y viceversa eso sí no se desliza ni se va lejos del vínculo de las leyes de la dialéctica en la relación parte de todo donde es interactiva en la parte con el todo y que el todo es más que la suma de las partes las formas de razonamiento pues la lógica dialéctica lógica matemática lógica dialógica deducción inducción y reconstrucción racional que es un método que propone Habermas en sus obras que bueno esta reconstrucción racional tiene que ver con el poner a discutir a los distintos autores que tratan un problema de investigación en las áreas de las ciencias humanas y sociales se pone a discutir se plantean los argumentos contra argumentos Habermas pone a dialogar a los distintos autores en su propio escrito y luego de eso siendo muy riguroso y después hace una reconstrucción racional de lo dicho allí pero como un aporte dialéctico de síntesis a los planteamientos que los previos de tesis y antítesis han planteado y esas son las propuestas que hace Habermas en el proceso de reconstrucción racional como método de sus investigaciones teóricas en la relación con el ciencias interés pues esa relación es plena ya lo muestra en los tres tipos de intereses del conocimiento que quedan como resultado los tres tipos de investigación científica que fueron descritos en su momento en la relación conocimiento interés en la tertulia pasada a cada uno de esos estilos posibles de ciencia corresponde un interés cognoscitivo que determina su práctica a las ciencias empírico analíticas les corresponde el interés técnico a las histórico hermenéuticas el interés práctico y a las críticos sociales el interés emancipativo bien tenemos una escuela que es desconocida en américa latina por la inmensa mayoría de epistemólogos filósofos de la ciencia o estudiosos de de la investigación es la llamada escuela de Erlangen allí los que desarrollaron esto en los años 70 finales de los 60 comenzó de los 70 fue Lorenzen Kamlak Kambartel y Mitteltrass son la mayor parte son alemanes la relación investigadores el problema de investigación pues es dinámica basada en la acción del sujeto sobre el objeto pues sólo entendemos lo que podemos construir también plantea una relación dialógica en la construcción de lenguajes científicos la cual supone interacción entre sujetos la relación teoría práctica investigativa pues entonces ellos la señalan como la construcción crítica y creciente de lenguajes de la ciencia a partir del fundamento de un lenguaje ordinario que esté suficientemente comprobado por el uso que se hace en la vida conocido como lenguaje en pragmático la sistematización racional de este lenguaje conduce a la construcción o reconstrucción metódica del lenguaje científico conocido como ortolenguaje en la relación micromacro entonces ellos plantean que el ortolenguaje tiene un carácter universal y una función explicativa y dialógica sobre el objeto de conocimiento por lo tanto el todo da cuenta de las partes en las formas lógicas de razonamiento pues encontramos en ellos una lógica dialógica de afirmaciones ataques y defensas de argumentos una deducción y también inducción análisis y síntesis con respecto a la relación conocimiento científico interés plantea cómo esta es una teoría intersubjetiva por lo tanto es consensual lo cual implica que el discurso racional científico debe recurrir a la ética y a la moral que de por sí están plagadas de intereses e intencionalidades y entonces hay que buscar un acuerdo en alguna medida la escuela de Erlangen tiene una función de análisis lingüístico pero realmente desafortunadamente o no se puede decir que desafortunadamente o afortunadamente desapareció no tuvo mayor auge no tuvo mayores seguidores y queda así como una tendencia que hubo en la historia de la filosofía de la ciencia en este caso más para las ciencias humanas y sociales tenemos la tendencia epistemológica que es caracterizada por el cambio de paradigma o revoluciones científicas de Thomas Kuhn un historiador de la ciencia y epistemólogo supremamente reconocido en la relación investigadores problemas de investigación pues tenemos que la relación está en función del paradigma de la ciencia que esté rigiendo en un determinado momento histórico esto porque el desarrollo de la actividad científica depende del modelo de visión y las creencias sobre el objeto de conocimiento que domina dentro de la comunidad científica en distintos momentos de la historia de la ciencia y aquí hay que hacerle un reconocimiento a Ludwig Fleck que en 1935 planteó una idea parecida de la cual Kuhn tomó elementos que se llamaban las comunidades de pensamiento la relación teoría práctica investigativa pues tiene que ver con el paso de un paradigma a otro que implica un proceso en tres etapas la investigación ordinaria bajo el paradigma vigente que implica pues investigaciones comunes y corrientes la crisis paradigmática en la que no es posible resolver una problemática de investigación bajo el paradigma vigente y esto implica que haciéndose investigaciones dentro del paradigma resulta que empiezan a haber muchas anomalías muchos problemas y no se responden a las preguntas que se formulan en los proyectos de investigación lo cual pone en crisis a ese paradigma a ese modelo de investigación entonces viene una tercera etapa que es la investigación extraordinaria con la cual se da un cambio de paradigma en la solución al problema de investigación dando como resultado una revolución científica que consiste en un proceso de influencia sobre la comunidad sobre una nueva manera de explicar un fenómeno por fuera de los modelos que hasta ahora habían sido vigentes por supuesto el paradigma que empieza a ser demolido existe hasta que el último representante de ese paradigma sigue vivo y de esa manera explica Kuhn el desarrollo de lo que es cambio de paradigmas o revolución científica las formas de razonamiento que plantea esta tendencia son las lógicas propias de cada paradigma es decir el paradigma establece unas reglas propias de racionalidad con las cuales se definen los objetos de investigación y las metódicas de estudio y esto me hace acordar de una obra que he estado estudiando en los últimos tiempos en compañía de Astrid que tiene que ver con los estilos de pensamiento científico en la tradición científica europea y también en las formas de razonamiento científico planteados por Jan Hacking basados en los estudios de Cromby bueno en la relación conocimiento e interés se plantea que solo los argumentos lógicos no bastan para decidir entre paradigmas de explicación científica hay también valores extracientíficos es totalmente cierto eso y otras tendencias en filosofía de la ciencia también lo han tenido en cuenta tenemos la teoría anarquista de la ciencia o pluralismo epistemológico que defendió un discípulo de Popper que fue un niño rebelde llamémoslo así en la ciencia que fue Paul Feyerabend en la relación investigadores problema de investigación Feyerabend no se refiere directamente sobre ese indicador pero se puede deducir que el investigador debe ingeniarse la mayor cantidad de maneras para acercarse y explicar los objetos investigados la relación no puede estar regulada por una metódica científica rígida porque justamente uno de los de las críticas mayores que hizo Paul Feyerabend fue a la rigidez de un pretendido método científico el pretender esto hace ideológica esta manera de hacer ciencia en la relación teoría práctica o investigativa hay hechos desnudos de los que tengamos experiencia perdón no hay hechos desnudos de los que tengamos experiencia independientemente de la actividad teórica los registros observacionales son teóricamente dependientes del modo como se concibe el mundo dependerá en gran medida las teorías que se sostengan en un determinado contexto y aquí se va dando uno cuenta la génesis de lo que es que hay una ontología subyacente siempre en la formulación de problemas de investigación y esa ontología es una concepción previa de qué es lo que se puede considerar como objeto de indagación como objeto de investigación es una construcción que muchas veces puede ser que inconsciente pero es una construcción que después se vuelve racional al definir problemas de investigación u objetos de investigación para los cuales se construye una manera de hacer una epistemología de construcción de conocimiento científico en la relación conocimiento perdón micro macro esta relación está en el marco de una racionalidad que es deductivista totalmente cierto lo cual es intrascendente para el estudio comparativo de teorías de la ciencia donde todo vale por qué razón porque es que en Paul Feyerabend decía que no podemos reducir la investigación científica a los tipos de investigación que hasta el momento histórico donde él plantea esto años 70 del siglo 20 se había venido dando que así como era válido los estudios en farmacología por ejemplo que se hacían en Europa y en los Estados Unidos también tendría que tener una validez los estudios que no eran sistemáticos ni con las metodologías que la ciencia occidental trabajaba de los saberes tradicionales originarios que tenían los pueblos de América de África y de Asia en relación con la capacidad curativa y de China y de la capacidad curativa que pudieran tener determinado tipo de sustancias de origen natural entonces él planteaba que había que generar la apertura de todo tipo de métodos para ver qué resultados había y entonces en ese sentido el análisis comparativo de la ciencia sería que todo valiera y simplemente sopesar qué era lo más útil y qué era lo más sólido en las explicaciones y en las soluciones a los problemas del conocimiento en las distintas áreas de la ciencia en las formas lógicas de razonamiento pues teniendo en cuenta lo anterior pues todas las lógicas posibles son válidas es decir es necesario que la comunidad científica contemporánea admita la coexistencia de formas tradicionales del hacer de investigación o de promover conocimiento con las que no son tradicionales como por ejemplo las terapéuticas desde una sofisticada farmacología y terapia de radiaciones hasta el saber de los curanderos y chamanes pasando por la homeopatía y otros saberes en la relación conocimiento científico interés entonces él escribe en su obra consuelo para especialistas que a fin de cuentas quizás la ciencia sea cuestión de gusto el conocimiento científico obedece a los intereses de quienes poseen el poder y aquí se van dando unas primeras puntadas para lo que después denominamos la tecnociencia geoestratégica o de lo que se señalan en los estudios de sociología del conocimiento científico tenemos ahora la metodología de los programas de investigación de Imre Lakatos la comunidad científica en la relación investigadores problemas de investigación sobre un mismo problema de investigación puede desarrollar varios programas de investigación que compitan entre sí para dar respuestas cada programa podría abordar el objeto de una manera distinta y esta es una aplicación mucho más sofisticada del método del modus Tolendo-Tolens que había planteado el maestro de Lakatos Karl Popper y entonces más bien plantear no, esto es un proceso evolutivo como una epistemología evolutiva en la cual uno pone a competir distintos programas de investigación para ver sobre un mismo tema qué programas de investigación tienen éxito y cuáles no tienen éxito y en esa medida ya la refutación científica de un solo de un solo modelo explicativo deja de funcionar simplemente con una refutación sino hay que ver a través de un sofisticado sistema de hipótesis como en las pruebas científicas hay progresos o no progresos en un programa de investigación o en otro y el programa de investigación que logre sostenerse es el que va a ser el que venza y explique realmente un determinado tipo de fenómenos ahí se da cuenta que hay un modelo como biológico de competencia entre programas de investigación en la relación teoría práctica investigativa pues depende de cada programa de investigación lo que es evidente es que a diferencia de Popper la CATOS no se preocupa por el contrastar es decir la falsación de teorías sino por examinar los avances en términos de resultados y de predicciones científicas entre los diversos programas de investigación que compiten para dar respuesta a una problemática bueno esto ya lo dije en otras palabras anteriormente en la relación micro macro lo particular está explicado por la teoría general que esté manejado en cada programa de investigación y las formas de lógica de razonamiento pues la deducción el análisis síntesis la analogía la lógica matemática el cálculo proposicional en la relación conocimiento científico interés pues no se puede renunciar al modelo de racionalidad del desarrollo del conocimiento científico existen las valoraciones pero debe primar dicha racionalidad él sigue defendiendo la racionalidad científica independiente de de las otras tendencias que sí admiten que hay intereses bueno la concepción heredada del positivismo lógico es lo que se lo que se recibe en Estados Unidos del círculo de Viena y y vamos a decir pues Carnap Hempel Zuppé Brickman Goodman Ramsey Bergman Brad White Nathorff Reichenbach Nagel Kaplan Campbell y otros pues son herederos de lo que se planteó en el círculo de Viena pero que se estableció en los Estados Unidos entonces esa relación problema de investigación investigadores se da así se da a través del lenguaje en la dicotomía entre términos teóricos y términos observacionales es la disputa entre los que defienden los fenómenos objetos de investigación que están cargados de teoría en la medida en que se conciben como tales y los que dicen que los fenómenos están exentos de carga teórica en esta medida la actividad del investigador sobre el objeto de investigación sobre el objeto de investigación está mediada por la racionalidad de su acción y del lenguaje que la representa aquí hay digamos los análisis son más de tipo técnico epistemológico la relación práctica teoría práctica e investigativa pues se vincula con la anterior relación entre investigadores problema derivado de lo anterior la teoría y la práctica científica están mediadas por el lenguaje con sus componentes lógicos y excesivamente sintácticos entendidos estos como el orden y el rigor lógico de los enunciados tanto teóricos como observacionales lo cual conduce a concebir que la investigación empírica lleva una carga teórica ineludible desconoce toda influencia histórica y social en la constitución y confirmación de las teorías las leyes empíricas por lo demás han de poder deducirse lógicamente de las teóricas en la relación micro macro pues el conocimiento de la totalidad del objeto se obtiene con el conocimiento de sus partes el todo y la suma de las partes de acuerdo con las condiciones metodológicas de la observación y opera el principio también de la uniformidad de la naturaleza observen que es muy cercano a lo del círculo de viena y al empirismo en esta parte la forma lógica es pues análisis síntesis deducción inducción lógica matemática cálculo proposicional con el que se relacionan deductivamente todos los enunciados de la teoría en la relación conocimiento interés las teorías científicas y la práctica de la investigación pues no contienen valores ni intereses excepto aquellos propios del rigor lógico y empírico y aquellos que no influyen sobre la racionalidad científica tenemos la epistemología de investigación social fenomenológica y aquí encontramos a Hosser Alfred Schutz Harold Garfinkel Bittner Zimmermann y Harvick Sachs esta es también es más contemporánea pero no es muy conocida en muchos círculos la relación investigador y problema de investigación pues el objeto de estudio de la fenomenología son los objetos como se le dan a la conciencia del observador es decir los fenómenos de conocimiento y emoción aquí interesa conocer el objeto como se da a la conciencia a la vez que conocer las estructuras mediante las cuales la conciencia construye objetos en la investigación social se le llama etnometodología la cual se basa en el supuesto de que todos los seres humanos tienen un sentido práctico con el cual adecuan una racionalidad que utilizan en la vida cotidiana recordemos que la fenomenología tiene que ver con el estudio del itinerario de la conciencia en la relación teoría práctica la primera labor de la fenomenología es descriptiva no persigue dar explicaciones respecto a los objetos de investigación sino que primeramente busca mostrar cómo son en la vida cotidiana las operaciones mediante las cuales se pueden comprender las maneras como los objetos se dan a la conciencia y cómo ésta se constituye son poner entre paréntesis lo que se llama en filosofía fenomenológica la epoge entre paréntesis su carácter no humanal es decir sustancial o de conciencia en sí misma y desarrollando los métodos de poner entre paréntesis fenomenológico la relación micro macro en este episteme dicha relación no aplica pues estos estudios examinan los trazos organizacionales del lenguaje natural en las interacciones cotidianas en el contexto de su enunciación y en una dinámica de la conciencia las formas de razonamiento el método de la fenomenología es practicar la epoge trascendental la epoge es la suspensión de todo juicio colocar entre paréntesis este mundo natural entero en el que el investigador está inmerso y la relación conocimiento científico interés pues la comprensión de la dinámica de la conciencia en el conocimiento del mundo le da un carácter trascendental al estudio fenomenológico de las acciones humanas en la cotidianidad muchos de estos estudios pueden servir para estudios de caso si ustedes se dan cuenta hay cierta cercanía o hermandad con los estudios de carácter hermenéutico el estructuralismo metateórico en esto tenemos a Patrick Zuppes Joseph Sneed Wolfgang Steck Müller y Carlos Luis Smolines esta tendencia es bastante abstracta en América Latina hay representantes y es de una escuela que tuvo una parte del origen en Norteamérica pero otra de su desarrollo posterior en Alemania en la relación investigadores problema de investigación pues se puede contemplar en la concepción estructuralista una síntesis o metateoría de todos los modos de contemplar la ciencia y de hacer filosofía de la ciencia en el siglo XX de este modo integra desde la tradición del positivismo lógico la concepción heredada del positivismo lógico y el modelo historicista de Kuhn la identificación de una teoría hecha por el sujeto requiere la definición de sus modelos y necesita una identificación de los fenómenos empíricos que son objeto a los que se pretende aplicar la teoría y se hace en una especie de modelado de teoría de conjuntos de matemática de conjuntos la relación teoría práctica investigativa pues pretende mostrar como toda teoría posee una determinada estructura que nos indica qué leyes posee es una manera de presentar a las teorías en un lenguaje informal de la teoría de conjuntos esta concepción estructuralista en filosofía de la ciencia rechaza la distinción teórico observacional por ambigua pues no coinciden en lo intencional ni en lo extensional luego no tiene una clara relación entre teoría y práctica es indudable que lo consideren así porque este enfoque es estrictamente teórico y muy abstracto y en ese sentido pues no ha tenido suficiente digamos auge dentro de las comunidades de la filosofía de la ciencia mundial en la relación micro macro si un fenómeno del mundo real se comporta como otros que ya han sido explicados por las leyes de una teoría este queda incluido en el modelo de dicha teoría y ya sabemos que este es un modelo de dinámica de conjuntos de una relación basada en la teoría de los conjuntos las formas lógicas del razonamiento pues entonces encontramos allí la axiomatización de teorías por el cálculo proposicional de la lógica matemática y la teoría de conjuntos la cual define y demuestra las relaciones formales entre las teorías la relación entre conocimiento científico e interés entonces el conocimiento y la actividad científicos no contienen valores ni intereses excepto aquellos propios de la estructuración lógica de los modelos de las teorías porque ya sabemos que aquí es netamente abstracta bien tenemos si no estoy mal las tres últimas iré rápidamente que es la epistemología la epistemología de los estudios culturales que tenemos allí a Richard Hogarth Raymond Williams Stuart Hall y Paul Gilroy por supuesto hay muchas más pero vamos a señalar solamente esos pioneros llamémoslo así la relación de investigadores problema de investigación es la relación entre la comunidad interdisciplinaria de investigadores con el conjunto de las prácticas culturales y sus relaciones con el poder la relación teoria práctica las prácticas culturales y sus relaciones con el poder son objetos de estudio en la teoría y a la vez es acción política es decir su práctica la relación micro macro muestra población los estudios culturales tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad como una totalidad y analizan el contexto político y social que es el lugar donde se manifiesta la cultura la forma lógica de razonamiento pues como los estudios culturales tratan de conciliar la división del conocimiento para superar la fractura entre un conocimiento cultural tácito y otro objetivo universal se usan las diversas formas de lógica que existen la relación entre conocimiento e interés científico conocimiento científico e interés perdón los estudios culturales asumen una evaluación de la sociedad moderna moral y una línea de acción política radical tenemos la epistemología feminista tenemos allí como como pioneras a lius irigaray sandra hardy gema corrad diana mafia evelyn fox por supuesto hay muchísimas más y hoy por hoy esto está plagado más de 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 filósofas epistemólogas metodólogas de la investigación feminista bien la relación investigador es problema de investigación la relación vertical entre el investigador y los objetos de investigación la visión desde arriba ha de ser reemplazada por la visión desde abajo esto referido a que ha habido una subyugación de lo femenino con lo masculino porque la investigación ha tenido un origen y desarrollo patriarcal donde siempre lo masculino ha estado arriba esta es una consecuencia necesaria de la parcialidad consciente y de la reciprocidad la investigación debe ser realizada para servir a los intereses de los grupos dominados explotados y oprimidos particularmente a la mujer cuando lo es indudablemente la epistemología feminista también defiende el asunto no solamente de la parte referida al género femenino sino otros géneros y otras minorías la relación en teoría práctica investigativa el conocimiento de espectador contemplativo y no involucrado ha de ser reemplazado por una participación activa en las acciones movimientos y luchas de la emancipación de la mujer no satisface con reducir los estudios sobre la mujer a una pura tarea académica restringida en la torre de marfil de ciertos institutos de investigación y universidades la relación micro macro señala que la fuerza de la relación teoría práctica anula el interés sobre la relación parte todo pues si se quiere conocer una realidad se necesita cambiarla en las formas de razonamiento pues se plantea la lógica de los lenguajes naturales vuelve la idea de Wittgenstein tardío el sentipensamiento la intuición la inducción deducción y los análisis síntesis y en la relación conocimiento científico interés dice que la investigación libre de valores de neutralidad e indiferencia hacia los objetos de investigación debe ser reemplazada por una parcialidad consciente que se logra por medio de una identificación parcial con los objetos de la investigación todo esto pues basado en una reivindicación de lo femenino con respecto a la sociedad patriarcal que ha dominado la investigación la filosofía de la ciencia de la complejidad será la última y está relacionada con los estudios que desde hace unos 35 o 40 años se vienen haciendo en la escuela de Palo Alto en California en el Instituto La Joya en los Estados Unidos lo mismo el Instituto Santa Cruz el Instituto Nacional de los Álamos y el Instituto Santa Fe todos estos en los Estados Unidos la relación investigadores problemas de investigación acá hace un cambio total aquí no hay una epistemología para ciencias específicas como física química matemática geología sociología etcétera aquí hay una confluencia de que las ciencias deben integrarse en términos de problemas de investigación y no hay una división académica de las ciencias entonces las relaciones entre investigadores y problemas de investigación conduce a que esa relación se diluye en la medida en que los grupos de investigadores asumen de forma transdisciplinar los fenómenos los cuales apuntan al estudio de los sistemas hechos y comportamientos caracterizados por la complejidad creciente no linealidad emergencias autoorganización turbulencias fluctuaciones e incertidumbres entonces ya no hay ciencias específicas hay conjuntos de áreas problemáticas donde pueden participar muchas ciencias y ahí se requiere la participación de múltiples investigadores de múltiples áreas en la relación teoría práctica investigativa pues no es de mayor consideración aquí pues la comunidad académica y científica de investigadores en ciencias de la complejidad no se interesan por los aspectos y dimensiones de la realidad tan solo por aquellos ámbitos en donde suceden imprecisiones vacíos incertidumbre no linealidad sorpresas emergencias ausencias de control local bifurcaciones inestabilidades fluctuaciones y cascadas de fallas para mencionar tan solo algunas de las características de los llamados sistemas complejos o sea que tiene un interés bastante pragmático la relación micro macro pues no es de mayor consideración aquí pues la comunidad académica y científica de investigadores en ciencias de la complejidad no se interesan por todos los aspectos y dimensiones de la realidad sino por problemas específicos esto implica que también hay unas ontologías que son emergentes y por supuesto las epistemologías tienen que ver con los problemas que surgen y que hay que resolver las formas lógicas de razonamiento entonces la lógica de las ciencias de la complejidad se caracteriza por el hecho de que son múltiples se trata de las lógicas no clásicas es decir la lógica borrosa la lógica intuicionista la lógica cuántica la lógica paraconsistente que aquí no la escribí las metáforas extraídas habitualmente de la geometría fractal la relación conocimiento científico interés pues entonces las ciencias de la complejidad consideran que no solamente se interesan por el orden de los sistemas sino también mejor aún por las dinámicas y relaciones que en ocasiones quiebran el orden y lo subvierten lo rompen o lo alteran y como a partir del desorden del caos y de la incertidumbre y demás puede surgir un nuevo orden relativamente al que había antes del desorden esta sería como la panorámica general que había construido o he construido a lo largo del tiempo en en este panorama de de tendencias en filosofía de la ciencia y aquí me detengo si alguien quiere hacer un comentario o pregunta reflexión pues la reflexión es dar las gracias a francisco por lo por lo extenso por lo abigarrado de el intento de de mostrar en este en estas siete ocho en estas seis páginas algo tan denso tan específico e interesante y agradecérselo profundamente bien pues este silencio que asumimos Astrid que como en otros eventos no es que se considere como un silencio tensionante nos conduce a a a varias hipotéticas conclusiones es es tan tan densa la explicación que no se entendió nada esa es una posibilidad lo otro es es tan clara la exposición que se entendió todo y hay otra tercera posibilidad es de tal manera la explicación que esto nos lleva a profundas reflexiones acerca de cómo se concibe el mundo la realidad para ser estudiado por las distintas áreas de la ciencia y ahí me detengo que Luis Hernando quiere decir cosas no a mí me parece muchas gracias por la exposición yo estuve siguiendo la exposición y leyendo el documento en la presentación hombre el tema es complejo el tema es complejo y uno que no ha sido un lector de tantos autores sino de unos pocos pues captar las diferencias de las escuelas y los enfoques en cada línea es difícil digamos uno en el momento que estás exponiendo trata de precisar esas afirmaciones que haces en cada momento pero desde luego que uno necesitaría desde luego leer autores y leerlos de manera comparativa para precisar un poco esas diferencias entonces yo me conformo con que quizá tenga tiempo de echarle otra mirada y uno deja pero es ese conocimiento que no entra tan rápido de lo que planteas en el cuadro por lo que digo porque no conoce directamente el autor es decir entonces uno dice paciencia toca conocer ese autor otros temas en la tertulia y quizá uno va asimilando porque es complejo implica haber leído a los autores de las escuelas por lo menos a los más representativos muy cierto Luis Hernando por eso es tanto para ti como para todos los que observen el video en el documento que aparecerá en el link en la parte de la descripción del video aparece una bibliografía específica para esta segunda parte que es la presentación del cuadro matricial sobre tendencias en filosofía de la ciencia y allí están autores de todas estas tendencias que la gente puede indagar sobre esos documentos indudablemente si están interesados no se preocupen que este autor este 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 servidor tiene la inmensa mayoría de esos documentos y los puedo suministrar para quienes necesiten mayor información porque bueno esto es el resultado de lecturas que llevan más de 30 años indudablemente y que llevan a esa reflexión comparativa y poder construir esa matriz a partir de la teoría que propuse de las relaciones epistemológicas sí Francisco es que acabas de decir la palabra mágica son 30 años de estudio 30 años de trabajo y tuviste la magia de explicarlo en dos horas imagínate a mí parece que eso es una cuestión digamos muy importante porque difícilmente tú vas a encontrar un texto que abarque todo este conocimiento y que esté en un resumen tan práctico tan específico y que definitivamente es un orientador para todos nosotros y muchas gracias otra vez con mucho gusto Sandra porque creo que hasta ahora entra nuevamente Sandra por favor Don Francisco estoy desde la cuenta de mi de Santiago Santiago encantado de saludarlo claro señor a pesar de que entré un poco tarde a la tertulia porque tuve problemas técnicos con mi celular creo que la información que dio fue totalmente concreta y me ayudó a recordar temas que vi en mi segundo semestre en metodología y la investigación y me ayudó mucho o sea tenía muchas dudas y como 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 decirlo como cosas que me hacían falta sobre la epistemología que tocó hoy y que de verdad me aclararon y que me va a ayudar ahora en adelante para mi investigación y pues las investigaciones que vaya a hacer deben adelante en las problemáticas que tengo que solucionar entonces muchísimas gracias Don Francisco y fue muy claro perfecto Santiago mira recuerda que voy a dejar si no has descargado el documento voy a dejar nuevamente el link donde está el documento donde está toda esta información y allí aparecen las bibliografías tanto de la sección primera como de la sección segunda que es esta matriz y si requieren específicamente algún tipo de documento o varios de estos documentos ustedes saben que estoy a la orden para poderlos suministrar los tengo en forma digital muchas gracias con mucho gusto no sé si Jorge quieres hacer algún comentario no pues sí la presentación pues Francisco ha sido excelente es una matriz que tiene todo el contenido pues de de todas las las partes de investigación si es un tema pues para mí un poco denso a pesar de que a través de la formación que todos tenemos acá y de alguna manera nos ha tocado hacer investigaciones en los diferentes de grados o posgrados si da una visión global de todas las formas de investigación hay que mirar con más detalle digamos los que a mí me corresponden que sería más como desde el punto de vista de las ciencias cognitivas y la parte de la investigación más social de pronto poder profundizar un poquito más en esas pero no muy interesante y muy buena la presentación perfecto Jorge por ejemplo lo de las ciencias cognitivas cada vez está más cerca de la esa concepción epistemológica o filosófico científica que se llama ciencias de la complejidad porque justamente las ciencias cognitivas tienen ese carácter de una dinámica de intersección de múltiples saberes visto desde distintos ángulos entonces podemos decir que las ciencias cognitivas pueden considerarse como una parte de la llamada ciencias de la complejidad listo gracias bueno pues yo creo que con esta síntesis que también cada uno su agradecimiento está realizando pues lo que queda aquí en adelante es como mirar como podemos ir conectando cada una de estas o hacer red de relaciones para poder ver otras tertulias seguir profundizando como cada uno lo ha planteado perfecto sí Astrid puede ser por lo menos el panorama general está planteado el mapa general ya después cuando tomemos algún tema específico sabemos en qué lugar está ubicado más o menos y en esa medida por ejemplo dentro de ocho días trataremos un tema más específico yo les estaré enviando en este fin de semana el documento correspondiente al tema que trabajaremos dentro de ocho días entiendo que dentro de quince días no hay tertulia habida cuenta que Astrid tiene unos compromisos académicos y pues vamos a colaborar en ese sentido porque la participación de Astrid es importante aunque en estas últimas cuatro sesiones como he sido el expositor principal habida cuenta de la complejidad del documento que estábamos trabajando pues ella no ha participado sino solamente coordinado pero ya en las próximas seguramente Astrid tendrá una participación mayor en sus elaboraciones y conceptos y entonces vamos a dejarle que en quince días pues no vamos a hacer tertulia y en ocho días hacemos y posterior de quince días volveremos en el mes de junio a las tertulias común y corriente cosa que les voy a decir ahorita en el mes de junio este ciclo de tertulias cumple su cuarto año de labores y es un gusto y es un honor tenerles a ustedes participando en en este espacio en este escenario y que al ser un conocimiento que es tan marginal en el interés académico y público pues es una maravilla que todavía podamos estar nosotros en esta vigencia con trescientos setenta y dos seguidores del canal eso es una maravilla que haya trescientos setenta y dos personas interesadas en estos problemas complejos y que no son tan fácil de abordar entonces ahí continuamos hasta donde sea posible y les agradezco por su participación muchas gracias a todos muchas gracias y entonces terminamos muchísimas gracias don francisco y astrid muchísimas gracias de verdad un gusto un gusto